2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 3 ¡Hey! ¡Super! ¡Y la Juli salta bien! ¡Bien! ¡No tienes que quedar sola! ¡Claro! ¡Ya! ¡Y les destina igual que ya pasen los vidos! ¡Bien! ¡Au! ¡La Juli se metió al balote! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Súper! ¡No por la segunda vez que con dos saltamos! ¡Es que me hago el pite para no...